Señor Jesús, te pido perdón por todos los pecados cometidos por mí desde el momento de mi concepción hasta el día de hoy. Pido perdón por cualquier puerta abierta al enemigo que le ha dado derecho a ejercer algún tipo de maldición en mi vida. Yo renuncio a todo castigo provocado por el reino de las tinieblas a raíz de esas puertas abiertas. Yo renuncio a toda obra de la carne, idolatría, ira, contienda, pleitos, enemistad, celos, disensión, envidia, homicidios, mentiras, murmuración, herejías, idolatría, adulterio, fornicación, lascivia, orejías, borrachera, inmundicia, hechicería, brujería y a toda obra de la carne. Con este acto le quito el derecho legal al enemigo de operar en mi vida a través de puertas abiertas. Pido perdón, Señor, por cada pecado cometido por mí o mis antepasados, por cada ofensa contra ti, Señor, y corto toda herencia de maldición. Le ordeno ser seca ahora de raíz en el nombre de Jesús. Renuncio a toda maldición asociada a pecados ancestrales y quebranto la operación de los espíritus asociados enviado a mi vida a ejercer esa maldición. Rompo todo pacto establecido, consciente o inconscientemente, con el reino de las dinieblas, a través de música pactada, masonería, meditación trascendental y por todo pecado ascedido a través del oído. Declaro que se rompe ahora y echo fuera de mi vida, para siempre, a todo espíritu asociado a ese pacto. Renuncio a toda práctica de inmoralidad sexual y a los espíritus asociados a esa práctica. Oregías, incesto, fantasías sexuales, pedofilia, violaciones, bestialismo, fetichismo, exhibicionismo, necrofilia, etc. Yo confieso ahora por nombre cada uno de esos pecados y lo declaro inoperante en mi vida en el nombre de Jesús. Corto de raíz con toda maldición activa en mi generación por prácticas sexuales pecaminosas cometidas por nuestros ancestros o por mí en el nombre de Jesús. Yo lo echo fuera de mi vida y de mi generación para siempre en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo renuncio y seco de raíz toda idolatría que ha operado en mi vida por generación. Hecho fuera los espíritus asociados al adulterio, a la fornicación, pornografía, adicciones a mujeres y o hombres u hombres, drogas, juegos, etc. Vicios, alcoholismo, masturbación, enfermedades congénitas. Yo renuncio a ellas ahora en el nombre de Jesús. Pido perdón por todo acto de idolatría ancestral y le cierro la puerta ahora a esos pecados y le quito el derecho al enemigo de operar en mi vida y en mi descendencia a través de esos pecados. Yo renuncio a toda raíz de amargura y a los espíritus asociados a esa maldición. Yo renuncio a todo espíritu de odio, rencor, falta de perdón, críticas, condenación, señalamientos, sed de venganza, maldiciones, angustia, tristeza, lástima de mí mismo. Yo renuncio a todo espíritu de autocompasión, quejas, lloros inexplicables, etc. Pido perdón por la falta de perdón y pecados relacionados que le abrieron la puerta al espíritu de amargura y a los espíritus asociados. Hoy yo los saco de mi vida, no los acepto, le quito toda autoridad de operar y le prohíbo regresar nunca más a mí. Corto de raíz, toda raíz de ocultismo y renuncio a todos los espíritus asociados a ese pecado. Renuncio a la brujería, a toda práctica de santería, hechicería, patos de sangre, rosa cruz, control mental, pobreza, escape financiero, falta de prosperidad, desiertos eternos. Renuncio a todo acto de robo, bloqueo financiero, miseria, iniquidad, enfermedades congénitas, deformaciones físicas, esterilidad. En el nombre de Jesús de Nazaret pido perdón por toda práctica de ocultismo cometida por mis antepasados. Me desligo de todo castigo enviado por el reino de las tinieblas a mi vida por haber abierto esa puerta, hecho fuera de mi vida ahora a todo espíritu enviado a ejercer esa maldición en mi vida y en mi generación. Los declaro inoperante y sin derecho a regresar nunca más en el nombre de Jesús. Renuncio a todo espíritu de enfermedades físicas, hereditarias, traída a mí por maldiciones ancestrales, quebranto toda maldición asignada a mi apellido para traer enfermedades y muerte temprana. Los echo fuera y lo declaro sin derecho a regresar ni a ser transferido en mi descendencia en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Renuncio a todo espíritu desenfreno, a todo espíritu de ninfomanía, adicciones sexuales, fantasía obscenas, homosexualismo, lesbianismo, brujería, lascivia, prostitución, bisexualismo. Renuncio a todo rito sexual, a todo espíritu que opera a través de los sueños, a todo espíritu incubo y sucubo y les prohíbo operar a través de mis sueños. Los echo fuera de mi vida y mi descendencia sin derecho a regresar nunca más. Quebranto toda maldición de enfermedad mental y echo fuera de mi vida los espíritu asociados. Espíritu de depresión, de esquizofrenia, de demencia, epilepsia, Alzheimer, ansiedad, paranoias, alucinaciones, delirio de persecución, fobias, insomnios, terrores nocturnos, psicosis, etc. Yo pido perdón ahora por todo pecado ancestral que le dio legalidad a esos espíritus para operar en mi generación. Yo los echo fuera para siempre de mi vida. Les prohíbo operar en mi descendencia en el nombre de Cristo Jesús. Yo renuncio a todo trastorno del carácter y me desligo de todo juicio que haya traído el enemigo a mi vida. A través de esos espíritus. Yo renuncio a los espíritus de violencia, de ira, de agresividad, dureza, inseguridad, miedo a tomar decisiones. Y renuncio a todo espíritu de fantasías, de enojo, maldiciones, juicio, de crítica, de censura, de antivez, de inmadurez mental, de inconstancia, de obsesión. Renuncio a todo espíritu de desánimo, de pereza, doble ánimo, negligencia, autosuficiencia, de terquedad, de aislamiento. Y en esta hora pido perdón por cada pecado que le abrió la puerta o brecha a esos espíritus malignos. Yo cierro toda puerta abierta en mi vida, abierta al enemigo para ejercer esas maldiciones y los hechos fuera de mi vida, sin derecho a regresar nunca más. En el nombre de Cristo Jesús, yo rompo con toda maldición asociada a desórdenes nerviosos y alimenticios, como anorexia, bulimia, Plotonería, ataques de pánico, ataques de histeria, fobias nerviosas, ideas suicidas, insomnios, sueño excesivo, alucinaciones visuales y auditivas, pesadillas, miedo a la oscuridad o a estar solo, miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a la muerte, etc. Yo renuncio a ellos, no los recibo en mi vida nunca más y les ordeno ser secos de raíz en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo renuncio a todo espíritu de rebelión, de rebeldía, de conflicto, de guerras, críticas, contiendas, manipulación, queja, egoísmo, soberbia, injusticia, cauterización mental, desobediencia, autojustificación, egolatría, espíritu de soldera espiritual. Yo renuncio a todo espíritu de orgullo, de indiferencia, de vanidad, de hipocresía, de superioridad. Renuncio a todo espíritu de división, de envidia, engaño, avaricia, codicia, falta de sometimiento a la autoridad. Yo renuncio a todo hecho en el nombre de Jesús y los hechos fuera de mi vida y mi generación, los sujeto a la autoridad de Jesucristo. Renuncio a todo espíritu asignado a mi vida, a ejercer bloqueo mental, confusión, turbación, opresión mental, dudas, autocrítica, visión de túnel, sentimiento de culpa, pensamientos tormentosos, incredulidad, sentimientos de fracaso, ideas de automutilación, pensamientos bloqueados o sensación de que no puedo pensar con claridad. Yo renuncio a toda inundación de pensamientos, todo pensamiento que esté interactuando en mi mente, juntos al mismo tiempo. Yo en el nombre de Jesús renuncio a ti, cancelo tu influencia sobre mi vida. Yo renuncio a toda sensación de que voy a enloquecer, de frustración, de soledad. Y yo pido perdón ahora por toda acción pecaminosa que le haya abierto las puertas de mi vida y de mi descendencia a esos espíritus. Me desligo de ello ahora. Les ordeno abandonar mi vida para siempre y mi descendencia. Y les prohíbo tocar mi...